La Municipalidad del Quisco celebró en el Gimnasio Municipal un entretenido Día del Niño y Niña con actividades durante la tarde de este sábado. Colosinas, juegos inflables, pintacaritas, concursos y varias sorpresas más convocaron a las familias quisqueñas a disfrutar un grato momento. Hemos celebrado toda la tarde, más de 500 niños han disfrutado de diversas actividades. Magia, payasos, juegos inflables, una feria americana que ha permitido que hoy día la familia quisqueña disfrute en el marco del Día del Niño. El espectáculo lleno de magia y entretención denominado Abra Cadabra Kids sorprendió con novedades como los juegos virtuales. Quisimos innovar ahí un poquito con lo que era el típico juego, tres juegos de realidad virtual, interactivos también, de aventuras, competencias. Con esta actividad se dio por finalizada una semana llena de actividades dedicadas a los más pequeños que incluyeron fiestas itinerantes en diversos puntos de la comuna. ¡Gracias!